En el variado mundo cultural de Asia, la Iglesia afronta muchos riesgos y su tarea resulta aún más difícil por el hecho de que constituye una minoría. Estos riesgos, estos retos, son compartidos con otras tradiciones religiosas minoritarias a las que nos une un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Cuando pensamos en los que son perseguidos por su religión, vamos más allá de las distinciones de rito o de confesión. Nos ponemos del lado de los hombres y mujeres que luchan por no renunciar a su identidad religiosa. Y damos por todos ellos para que en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.